¡El cercano que va a caer, que va a caer! ¡Aquí va a ser el ministro que va a vencer, que va a vencer! El 8 de marzo reivindicamos un año más el Día Internacional de las Mujeres que vamos practicando medio siglo reclamando los derechos y libertades que como mujeres deberíamos tener garantizados en las mismas condiciones que nuestros compañeros varones. Sin embargo, continuamos enfrentando obstáculos para raras y discriminación en nuestro día a día. Porque las mujeres ganamos un 18% menos anualmente que los hombres, los que se traducen en 5.000 euros al año. Porque cada 4 de 5 personas que tienen experiencia para cuidados de familiares son mujeres. Porque en lo que llevamos de año, 15 mujeres han sido asesinadas en manos de su padre y guapa por su adentro. ¡Borracha! ¡Quiero llevar a la casa! ¡Sola! ¡Borracha! ¡Quiero llevar todavía más! Cuando hablamos de mujeres discapacitadas, mujeres migrantes, mujeres rurales o mujeres víctimas de violencia de género. Y también nos olvidamos de mujeres que hoy, aunque quisieran, no pueden hacer huelga ni venir a la manifestación. Por ellas es nuestra lucha, hoy 8 de marzo y todos los días, por hacernos difíciles, por defender lo que es de todas, por volverlos conseguidos y los que quedan por conseguir. La lucha feminista es hoy y ha sido siempre tan importante para todas las mujeres en el mundo. ¡Que la calma femenina convierta en la gana! ¡Viva el feminismo! Y el Consistente de la Historia Local, como no puede ser de otra manera, de manera discreta ha permanecido durante los actos, pero concediendo una placa homenaje a Encarnación Iturbe. El Consistente de la Historia Local, como no puede ser de otra manera,